Vengo, vengo, vengo dando saltos, vengo, vengo, vengo de palma Vengo, vengo y todos los bares, vengo, vengo los quieren cerrar Si te cruzas en mi camino, la calle no puedes cerrar Tengo, tengo robosillos llenos, tengo, tengo algo pa' gastar Tengo, tengo y tú me estás cortando, tengo, tengo ganas de bailar Si te cruzas en mi camino, la calle no puedes cerrar Siento, siento que habéis acabado, siento, siento que voy a marchar Siento, siento seguiré de juerga, siento, siento en el palma Si te cruzas en mi camino, la calle no puedes cerrar Brindaremos todos juntitos, los pies te vamos a parar Arre Manzano